... Tras dos años de rescate, los gobiernos amantes de la austeridad... ...elevan la deuda soberana de 115% del PIB al 160%. Uno de cada dos trabajadores jóvenes está sin empleo. Otros miles emigran o deben vivir con 500 euros al mes. Las tasas de suicidio aumentan un 20%, mientras los sin techos en Atena superan los 20.000. La constitución es eludida. Banqueros y antiguos sostenedores de la Junta Militar ocupan posiciones claves en el aparato del Estado. Todo está ya listo entonces para el último acto de la tragedia. La venta total de Grecia. Catastroica, privatizando lo público. La venta total de Grecia. Conmembre. Lo público. La venta total de Grecia. 1991. El breve siglo XX llega a su fin. Occidente visualiza el fin de la historia e intenta implementarlo en Rusia. En la Unión Soviética era una especie de pinzas entre el FMI y el Banco Mundial. Y en ese momento creo que Summers era el jefe del Banco Mundial. Él decía, las leyes de la economía son como las leyes de la ingeniería. Las mismas reglas funcionan en todas partes. Esa fue la arrogancia de la época. El Departamento de Estado financió a través de la Universidad de Harvard un pequeño grupo de economistas y abogados para gestionar esa transición para los rusos. La transición incluye el más grande experimento de privatización en la historia de la humanidad. Un experimento que conducirá a una nación al desastre absoluto. Para uno, dos millones de dólares podías comprar una empresa, cuyas solo las construcciones de acero eran tan costosas, que podían costar cientos de millones o billones de dólares. Por ejemplo, grandes fábricas en los Urales, Siberia, Rusia Central, ex-empresas militares, empresas químicas, empresas siderúrgicas. En el centro de Moscú se encuentra el Hotel Central, un hermoso edificio del siglo XIX. Se vendería por el equivalente en rublos de 1.000 dólares. Fuimos allí en el vestíbulo. Había un enorme candelabro del siglo XIX y pedimos a un especialista cuánto pagaría por eso. Si le fue ofrecido, lo miró y dijo, 1.200 dólares. Puedo pagar ahora. Era totalmente catastrófico en Rusia, totalmente duro. Millones de personas conocieron la pobreza extrema. Tenían hambre y sobrevivían gracias a sus jardines. La esperanza de vida de los rusos disminuyó por una década. Explosión de sida, de la prostitución infantil, fue la matanza de una nación. La venta de un país, planeada en Occidente e implementada por oligarcas rusos, no podría haber tenido lugar sin coartar las libertades democráticas. La privatización brutal era una de las razones por la cual la oposición empezó a luchar. Y por la cual Yeltsin y los oligarcas, la recién aparecida burguesía y los burócratas, empezaron a luchar contra el parlamento. Las reglas del juego deben cambiar. Tras el minigolpe de estado de 1993 contra el parlamento, Yeltsin se siente pronto para acelerar la privatización. Estoy absolutamente convencido que la privatización en el 1994 no sería técnicamente posible sin el golpe de estado de 1993. Este proceso fue llamado catastroica. La catastroica en Rusia es usualmente presentada como una excepción en la historia de la privatización masiva. De hecho, fue justamente un ejemplo extremo de cómo el remate total de los bienes de la nación es incompatible con la democracia, ya sea política o económica. Las políticas neoliberales, de privatización, la desregularización y los recortes a los gastos sociales, a menudo acompañados por aumentos a los gastos militares, esas políticas se impusieron bajo dictaduras. Los primeros laboratorios de neoliberalismo no tenían nada que ver con la democracia. Las prácticas del remate a precio vil vienen junto a los vientos neoliberales que soplan por primera vez en la Universidad de Chicago. Profesores como Friedrich von Hayek y Milton Friedman buscan un laboratorio en el que experimentar el así llamado mercado libre y la intervención estatal mínima. Pero dado que ningún gobierno democrático aceptó implementar sus ideas, se enfocaron al Chile de Pinochet y de allí a la Turquía del general Ebergen. Hay una interesante comunicación entre Friedrich von Hayek y Margaret Thatcher, que citó en el Shock Doctrine, Friedrich von Hayek dice Acabo de regresar de Chile y es maravilloso lo que Pinochet ha hecho. Y describe ese fantástico experimento de neoliberalismo y dice, creo que debes hacer lo mismo. Hayek fue mentor de Margaret Thatcher. Ella le respondió en modo estricto y dijo, esas políticas son incompatibles con la democracia constitucional. Margaret Thatcher hallará finalmente el modo de llevar la privatización neoliberal a Europa Occidental. Para ello harían falta dos guerras y la limitación de las libertades democráticas.